Vamos a dar la palabra a Marielena Pulido, del Consejo Presidencial de Adultos y Adultas Mayores, nuestros queridos camaradas, en amor mayor. Marielena, ¿dónde está Marielena? Ah, Marielena está por allá, vale. Mira, esa bufanda tan bonita, vale, de Navidad. Bellísima, ¿viste? Está bellísima. Bueno, Marielena, adelante. Bueno, ante todo, buenas noches, presidente. Buenas noches a todos los ministros, diputados, y a todos los consejos presidenciales que estamos hoy aquí presentes. Y sobre todo a nuestros consejos presidenciales del adulto mayor, que hoy estamos aquí, por primera vez tengo esta oportunidad de dirigirme a usted para plantearle, no para plantearle, sino para que analice usted lo que ya está plasmado en un oficio, donde están nuestras propuestas de todos estos días que hemos estado en mesas de trabajo, analizando y revisando la situación que estamos viviendo. Yo he leído, fíjate, Marielena, la sabiduría de ustedes. Esto es un documento que vale la pena publicarlo. Es un documento de gran sabiduría. Fíjate lo primero, Tarek. Tarek Toulos, Castro Sotelo. Marielena, Miren lo que dice. El primer punto, utilizaron la metodología de revisión y se preguntan, ¿por qué avanzó la contrarrevolución? Y ahí hay elementos claves, siete, ocho elementos, bien redactados, bien sintéticos, sin perder tiempo. Luego se pregunta, rectificación, ¿cuáles son los aspectos claves para rectificar en el proceso revolucionario? Y también lanzan dos líneas bien precisas. Tercer lugar, reimpulso. ¿Qué debemos hacer? Asumir para potenciar el necesario reimpulso. Y luego se lanzan plan económico de la nueva etapa, plan político, plan de la Asamblea Nacional y plan comunicacional. Los felicito, Marielena. ¿Qué más tienes? Dime. Bueno, ahí en ese plan de la Asamblea, en ese plan de la Asamblea Nacional, como usted puede ver, estamos pidiendo que de verdad tengamos legalidad todos los consejos presidenciales. Muy bien. En cuanto a que sea creada una ley con su respectivo reglamento para que podamos nosotros desplazarnos en todo el país sin que tengamos objeción alguna. Aprobado, Marielena. Eso. Quiero avisar, anunciar. Miren cómo está. Miren cómo están las redes, Aristóbulo. Tiene un minuto que lancé el mensaje. Y hay 2.894 retuits en un minuto. 3.000. 3.031 en dos minutos. 3.031 en dos minutos. 1.051 favoritos. Así tiene que ser la revolución full dinámica, full velocidad. Aprobada, Marielena. Vamos a hacer esa ley sencilla. No pongan leguleyo. Sencilla. Su definición, misión y forma de funcionamiento. Y vamos a hacerla por habilitante. De una vez poder popular. 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 Marielena, ¿tú eres de dónde? Yo soy del Táchira, pero vivo en Aragua. Ah, qué bueno. Tenemos... No tiene frío aquí ahorita. Estás pegando un pachequito. No tengo mucho. ¿Estás bien? Tengo chaquete. ¿Comiste? Claro. Ah, menos mal. Pegamos una, ¿vale? Mira... Ah, primera propuesta. Continúa. Lo otro es que en cuanto a la economía, queríamos que sean ampliadas, se construyan más aerogranjas para poner a nuestros adultos mayores a que sean productivos en las respectivas aerogranjas. Una vez que el abuelo sea, no tenga dónde ir y haya que refugiarlo en una aerogranja, allí tiene cómo encontrarse el productivo y con mucha... Recreación y esparcimiento. Esto es porque las aerogranjas le dan la oportunidad al abuelo de estar allí, porque la aerogranja tiene... Para ser recluido el abuelo, pero también tiene unos espacios para que se construyan, para que cultiven, para que cultiven la tierra. Y de verdad, ellos se sientan ocupados en algo y no se sientan como objetos que ya no sirven. Porque hasta ahorita, presidente, el adulto mayor no podemos negarlo, y esto sería de verdad el acabose, que nosotros los adultos negáramos. Que fue nuestro eterno comandante quien nos hizo visibles, quien nos dio la oportunidad de ocupar espacio. Pero que todavía, como decía el amigo de la discapacidad, también todavía hay mucho, mucha apatía en cuanto a darle el respeto que se merece el adulto mayor. Sin entender que somos que en el adulto mayor hay una gran sapiencia y que nuestro eterno comandante nos bautizó como los árboles del saber. Y que aquí los tiene usted hoy. Por eso hoy, cuando estamos aquí reunidos y que hemos venido desde el jueves, que hemos tenido esa gran oportunidad con nuestro vicepresidente, con la ministra, con nuestra camarada Magaly Gutiérrez del Inaz, la amiga Joy Simar, que de verdad, y todos los directores del Inaz, para quienes yo pido un fuerte aplauso, porque de verdad se han cortado las mil maravillas y le han prestado una gran atención al adulto mayor. Pero que necesitamos de verdad, que es un clamor del adulto mayor, que de verdad nos den legalidad. Y que aspirábamos y esperábamos que hoy fuéramos juramentados. No sé qué habrá en la agenda suya, pero de verdad, si esto fuera posible, sería de maravilla que hoy fuéramos juramentados. Yo estoy muy ocupado hoy. Tengo la agenda muy ocupada. Vamos a juramentarlo, pues. Eso. Al Consejo de Adultos Mayores, son los que están ahorita en orden al bate. ¿Verdad? Bueno, vamos a juramentarlo, pues. María Elena, ponte con ella. Aquí tenemos el Consejo Presidencial de los Árboles del Saber. Muchas cosas que se han hecho y muchas cosas que faltan por hacer, ustedes lo van a hacer. Nosotros. Y nosotros la vamos a hacer. Yo formo parte casi ya de ese consejo. ¿Verdad? Bueno. O van para allá. Exactamente. Ese es el consejo seguro que vamos a pertenecer. Eso, así es. Aristóbulo también le darías una mentaza. Ese es el consejo seguro que vamos a pertenecer. Querido, vamos a jurar desde el corazón. Juramos. Juramos. Hoy, 15 de diciembre del año 2015. Hoy, 15 de diciembre del año 2015. A 16 años. A 16 años. Del nacimiento de la República Bolivariana. Del nacimiento de la República Bolivariana. Juramos. Juramos. Por el espíritu inmortal del Libertador Bolívar. Por el espíritu inmortal del Libertador Bolívar. Juramos. Juramos. Por el legado inmortal del comandante Hugo Chávez. Por el legado inmortal del comandante Hugo Chávez. Asumir las funciones del consejo presidencial. Asumir las funciones del consejo presidencial. De adultos y adultas mayores. De adultos y adultas mayores. Con absoluta disciplina. Con absoluta disciplina. Compromiso. Compromiso. Lealtad. Lealtad. Humildad. Humildad. Espíritu unitario. Espíritu unitario. E ir a trabajar. E ir a trabajar. Y a buscar. Y a buscar. Hasta el último adulto mayor. Hasta el último adulto mayor. Hasta la última adulta mayor. Hasta la última adulta mayor. Que necesite nuestro amor. Que necesite nuestro amor. Que necesite nuestra solidaridad. Nuestra solidaridad. E incorporarnos. E incorporarnos. A todos los planes. A todos los planes. De atención. De atención. pensiones, deporte, salud, cultura, que estén creados o por crear, juramos hacerlo por amor, juramos hacerlo por nuestra patria, juramos hacerlo por Bolívar, juramos hacerlo por Chávez, así lo juramos, así lo juramos, quedan ustedes investidos e investidas, amén, quedan ustedes investidos e investidas del poder suficiente como Consejo Presidencial de Gobierno Popular desde el día de hoy, suerte, vayan por los caminos a luchar y a trabajar, gracias. Gracias, felicitaciones.